¡Eh! Está una calabaza junto a mí, muy cerca, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, calabaza? ¡Oh, tío! ¡What the fuck! ¿No tengo que decir? No, no dije quién era. ¡Eh! ¡Pero la tiré la primera! Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, de nuevo aquí, en colaboración con Epic Games. El día de hoy les traigo el juego de impostores en Fortnite. Ahorita no me había atrevido a jugar esta joyita, porque, no sé, como que tenía muchas expectativas y no sé qué va a pasar y estoy emocionado. Pero hoy es el día, banda. Hoy vamos a jugar impostores por primera vez. Así que, venga, hermanitos, no olviden dejar su manita arriba en el video. Uy, agentes versus impostores. Es la primera vez que lo juego. ¡Hala! ¡Qué bonito se ve! Ok, esta es la primera vez que juego esto, chicos. Estoy nervioso. Tres, dos, uno. No entiendo, ¿esto cómo funciona? ¿Qué voy a hacer? ¡Soy un agente! ¿Es bueno o es malo? ¡No! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué bonito esto es este mapa! Y obvio que cuando te eliminen no debes decir quién fue. ¿No debo decir quién fue? Ok. Cumplir las tareas para ganar. ¿Cómo? ¿Dónde están las tareas? ¿Cómo están? ¿Dónde están las tareas? Ahí, te señala. En el mapa. Ok, ok, aquí hay algo, aquí hay algo. Coplar información de Arma. Ok. ¿Y luego? Progresión de gente. ¿Cómo hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué es eso de Bananín? ¿Por qué? ¿Por qué soy un Bananín? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién mato? No sé a quién matar. ¡Ayuda! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Tengo que ir al laboratorio de armas! ¡Oh! Ya, ya, ya. Leí. Leí. Es que no sabía leer una disculpa. Tengo que ir al laboratorio. Restos reportados. ¡Ah! ¡Mataron a alguien! ¿Sacaron a alguien? ¿Por qué sacaron a Hotz? Porque no mataron. ¿Lo mataron? ¡Hotz! ¡No! ¿Dónde está el fantasmita? ¿Dónde está? ¡Ay! Ya lo vi, pobrecito. La votación comenzará. ¿Qué tenemos que votar? ¡Ah! Aquí creo que es el impostor. Ya, ya vi uno que se ve muy sospechoso. La que la balaza me da miedo. Yo, yo vi a Segui. Yo vi a Segui. ¿Quién es Segui? ¡No veo los nombres! No, no voy a votar. ¿A quién están apuntándole? ¿A quién? ¿A quién no confían? Yo no confío en el 6. ¿En el 6? Sí, es el 6. ¡Ah! ¡Soy yo! ¿Por qué? ¿Votaron por mí? ¡No! ¡No voté por mí! ¡Voté para allá! Yo no voté. Yo esquipé. La votación terminó. Yo esquipé también. ¿Van a sacar a alguien? No, no esquipé. Nadie va a ser eliminado. ¿Nadie? ¿Por qué? No. ¿Por qué quedaron igual? ¡Ay! ¡Qué guapa mi esquina! ¡Ah! ¡Se murió uno el alien! Llegó desde tan lejos para morir. Ok. Quedan dos impostores. ¿Quedan dos? ¿What? Este modo está buenísimo. Me gusta mucho la calidad visual. Es épica. ¿Y para qué son las tareas? ¿Es para perder el tiempo o si sirve de algo? Pues sí. Ganar por tareas. Ajá. ¿Podemos ganar por tareas? Uy, a mí que nunca me gustó hacer tareas. Te tienes que ganar la barriga de ojo. ¿Qué pasó? ¿Tareas desactivadas? ¿Por qué? No. ¿Quién es este? Lo va a matar. Interactuar. ¡Eh! Estaba una calabaza junto a mí muy cerca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, calabaza? ¡Ah! ¡Dios! ¡What the fuck! ¿No tengo que decir? No, no dije quién era. ¡Eh! Pero la tiré la primera. Todos votaron por la calabaza. ¡Perdón, calabaza! ¡No sé jugar! ¡Uh! ¿Le atinaron? ¡Qué listos son! Ok, ok. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Nada más vernos ustedes? Sí. Ah, pero lo bueno es que seguimos jugando. Good. A ver, todos se ven muy sospechosos. ¡Eh! ¡No digan quién es! A ver. ¡Ya hagan misiones! ¡Tenemos que ganarles! ¡A los malos! ¡Eh! Si me toca ser el impostor, me voy a reír. No quiero ser el impostor, me voy a reír y todos a dar cuenta. ¡Eh! ¿Aquí para comer una hamburguesa? ¡Buenas! ¡Hola! ¡Atacos! Por una orden de bistec. ¿Qué está pasando? ¿Ya están haciendo tareas? ¡En eso trae comida! ¡Eh! ¡Yo quiero! ¡Oh! Dejó comida a alguien aquí, pero no hay nadie en esa... Te engañaron, esta... Acá hay cofres abiertos. ¡What! ¡Qué bonito está este mapa de impostores! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie muere? ¡Pallo de grieta! ¿Qué es eso? ¿No han matado a nadie? ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Oh! ¡No nos hemos dado cuenta y ya se lo sacó! ¿Slyik está lavando el camión? ¿What? ¡Ah! ¡Es una misión que tiene yo creo! ¡Eh! ¡Lilu se ve muy sospechosa! ¿Qué? ¿Yo qué? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No entiendo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Por qué están destruyendo esto? ¡Slyik, respeta! Vamos a ganar portarillas. El impostor se durmió. ¿What the fuck? No sé algo. Pues vamos. Ah, me buqué. Tareas desactivadas. ¿Qué pasó ahí? Se rieron. Me subió el ping. Ya me voy a bajar de abajo. Pero estos reportaron. ¡Mataron a alguien! ¡Mataron a Sergio! Eh, qué coincidencia que lo descubrió Slayik. ¿Cuántos han matado? ¿Nadie? ¿What? ¡Ya sé quién es! ¡Es la de Rosa! ¡Es la de Rosa! ¡Es Nessa! ¡Es Nessa! ¿Por qué? No sé. ¡Es el loco por Nessa! ¡Es el loco por Nessa! ¡Es el loco por Nessa! ¡Voten por loco por Nessa! ¡Es el 7! ¡Es el 7! ¡Estoy seguro! No se me ocurra nadie más. ¿Quién se rió? ¡Se rió Nessa! ¡Es Nessa entonces! ¡Ya no sé quién es! ¡Oh! ¿Por qué no? ¡Por él! ¡No! ¡Es Lilu! ¡No, Lilu! Yo la estuve cuidando. Yo estuve cuidando a Lilu. ¡Uy! ¡Nessa! Eh, voten por uno de ellos dos. Están a mi lado. Yo sé que son ellos. Uno de ellos dos es. Ojalá que le hayan atinado. Por favor, por favor, por favor. ¿Por qué votaron por mí? ¿Votaron por Lilu? ¡Dale! ¡Está fuera! Era un agente. Yo sabía. ¡Hala! Yo no fui. Yo sabía. ¡Es Nessa entonces! ¡Que no! ¡Es Nessa! ¡Es Nessa! ¡Es Nessa! ¡Nessa! Pero es que alguien usó la carta trampa. ¡Invoco a los muertos! Y su debate convocado. ¡Lilu va a hablar! ¡Lilu! Dijo. ¡Ah! Pero creo que está muda. ¡Debatan! Ok, yo considero que es muy suspechoso que haya una pelota morada en el piso. Vaya, ¿eh? ¡Lilu! ¿No? ¡Es Nessa! ¡Es Nessa! ¡Yo lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lilu, confía en mí! ¡Es Nessa! ¡Es Nessa! ¿Por qué yo? ¡Es Nessa! ¡Voten por Nessa! Voy a votar por Nessa yo. ¡Que yo no soy! ¡Tú cállate, pues! ¡Ay! Yo que es Lilu. ¡No, yo no soy! Yo también. ¿En serio será eso? Lilu, si me está haciendo trampa, Lilu. ¡Es Nessa! ¡Es Nessa! La votación terminó. ¿Por quién votaron? ¡Votaron por Nessa! ¡Va a ser Nessa! ¡Va a ser Nessa! ¡Va a ser Nessa! ¡Va a ser Nessa! Y vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Estoy seguro. Dice que no, Nessa. ¿Nessa está afuera? ¿Era? ¿Era? ¡Sí! ¡No! ¡Lo subí desde el principio! ¡Madre mía! ¡Cómo soy bueno para esto! ¡Cristián! ¡Cristián! ¡No sabes jugar! ¡Bote bien! ¡Bote bien! Estoy demasiado bueno para este juego, ¿eh? Demasiado bueno para este juego. Demasiado bueno. ¡Mira lo bien! Ok. Al parecer, la primera partida la jugué mal. No debía de hablar tanto. Pero, pues, a mí estoy grabando un video. Claro que tenía que hablar. Siento que voy a ser impostor. Ojalá sea. Ya no estoy hablando con ellos. Ya no me pueden escuchar ellos. Entonces, esperemos que me toque ser impostor y que nadie se dé cuenta. Está muy padre el modo de juego. Está divertido. Nunca lo había jugado. Nunca lo había jugado. No, soy un agente. Madre mía, soy un agente. Soy un agente. Ay, yo quería ser impostor. Ni modo, ni modo. Hola, ¿me extrañaron? Ya volví. Ah. Ok, ya. Ya no va a decir quién es el impostor. Eh, pero es Nessa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué? Ok, es Ronnie. ¿Eh? Es Ronnie. Es Ronnie el impostor. No se me ocurre otro. Digo, loco por Nessa se llama. No voy a decir nada, pero estoy muy enojado con lo que acaba de pasar. Chicos, me acaban de matar a mí. Yo vi. No hace falta que digan. Eso, loco por Nessa. A ver, a ver. Ronnie, diles, diles cómo funciona esto. Compañeros agentes, les quiero informar que la que acaba de asesinar al rey Kodek ha sido Laila. ¿Pero yo por qué? La apuntaron. A ver, pero ¿por qué dices eso? ¿Qué tal si fuiste tú y me estás echando a mi la culpa? Estaba detrás de ti y lo eliminaste justo enfrente de mí. ¿Y si tú estabas detrás de ella? No, yo estaba cerca de ti. No, hacia el pasillo de la izquierda. Todo está votando mal. ¿Por qué me echan la culpa? Es el 3 porque no está diciendo nada y trae lentes. Es Slayic. Es el 2. Es el pez, estoy seguro. Estoy seguro, lo vi. Fue el 1, fue el 1. Hola, Necesa, esto es mi venganza. Oiga, me mataron. ¿A quién sacaron? ¿A quién sacaron? Mataron a... ¿Y por qué? ¡Oh! Mataron. What? Broda, te mataron bien feo. La risa de burro. Oye, de hecho, te das la skin de villana, ¿eh? Minimo, vení a me eliminar el que quería. ¡Oh, sí era! ¡Qué sorpresa! ¿Quién me mató si era? ¿Qué? Ok, ok. Tengo mi presentimiento de que es uno de los que trae lentes. Es uno de los que trae lentes. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, será Sergio? ¿Trae máscara? Oh, manches, ¿quién es? Oh, my God. Me está persiguiendo un pescadito. ¡Ese es Slayic! ¿Dónde está Slayic? Digo, yo estoy muerto, no me escucharon. ¡Uy, estoy muerto! Fallo de grieta, ¿qué significa eso? ¿Por qué veo a alguien? ¿Alguien se salió? La calabastita de Halloween me sale como una esfera blanca. ¿Qué? Slayic, te ves muy desprecioso. Ah, no, Slayic está haciendo misiones. Confirmo, confirmo, chat. Él no es, él no es, él no es. Restos reportados. Descubierto al loco por Nessa. Oigan, el que mató puede descubrir. Yo no sé, pero no tengo dudas. Es Dilu. No, ¿quién es? Es Hotz, es Hotz, es Hotz. Es Hotz, es Hotz. Nunca lo vi con alguien. Es el 3, es el 3. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es el 3. Oh, soy yo, no sé. Una de dos. Vote por el 3, vote por el 3. Le regalo una soda. El 6, ¿quién es el 6? ¿Es Lilu? Nah. El 4 está mintiendo. Nessa está mintiendo, dice Sergio. No, el loco por Nessa está bailando. Es el 1 o el 3, chat. Estoy seguro. 1 o 3. A ver, Lilu. Confío en ti. Por el 2. No, yo lo vi. Slayic está haciendo misiones, Lilu. Confío por el 1 o por el 3. Por uno de esos dos. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Es cierto. ¿Yo por qué? No, atacaron a Lilu. ¿Yo por qué? No era Lilu, no era. Estoy seguro que no era. Yo confío en Lilu. Ay, Lilu. No. Chales. Ojo. Vamos, hagan las tareas, hagan las tareas. Así se puede. Vamos. Vamos. Bro, ¿por qué te descubres? Tenías que fingir que no, como Laila cuando le dijiste. Debate convocado. Ala, ala. Slayic dice, hola, buenas tardes. A ver, a ver, a ver. ¿Neta? Nessa. Nessa está muerta. Yo estoy muerta. Loco por Nessa. Loco ex Nessa. Loco por Nessa. Loco por Nessa. Ay. Se lo dice. Ese es loco. Ah, ¿sí es cierto? Es la prueba final. Slayic tiene razón. Madre mía. Voten uno, voten uno, voten uno. Vamos. Si eres tú. Es increíble que hayas traicionado a Laila. A ver si era, a ver si era, a ver si era, a ver si era. ¡No! ¡No era él! Eso pasa por hacerle caso a un fantasma. Al mejor. ¿What? Es que ¿quién es? Es Hotsu Slayic. Slayic hace eso menso todo. Es Slayic. No manches, no era loco por Nessa. Mire, ya no mata a nadie porque lo estoy siguiendo. Ah, pero ¿se pueden hacer misiones los malos? Oye, ¿y si es Sergio? Nadie ha votado por Sergio. Sergio está muy callado, eh. ¿Quién era? ¿Ganaron? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Era Sergio. ¡Era Hots! ¡No! Buenas, buenas, buenas. ¿Por qué? ¿Por qué, Hots? Ah, nos humillaron. Madre, madre mía, chicos. ¡Ah! No sé si estaba jugando de acuerdo a las reglas o no, pero me pareció muy divertido aprovechar que puedo hablar y tengo micrófono. Está muy padre ese juego. Me pareció muy, muy bueno. Le doy un 9 de 10. Grande impostores. Versus agentes. Chicos, muchas gracias por haber visto el video. No olviden dejar su me gusta. Recuerden que el código... Este código no lo tienen que buscar o sí. Aparece ahí en la biblioteca. O déjenme lo busco por si las dudas. ¿Déjenme lo busco? No, definitivamente creo que no me dice. Igual, si hay código, se los pongo ahí en la descripción. Muchas gracias por haber visto el video. No olviden dejar su manita arriba. Y espero verlos en el próximo video. Chicos, muchas gracias por todo. Hasta la próxima, monitos. Chau, chau.